Y en ese sentido se ha mostrado en total desacuerdo con la decisión del Gobierno Vasco de obligar a los alumnos de bachillerato que no elijan religión a cursar una asignatura alternativa. Que en muchos casos supone perder el tiempo. Y porque creemos que, bueno, respetando las creencias de las familias, estas se deben desarrollar en otro espacio que no sea la escuela. Para eso ya tenemos otros ámbitos. Solo un 2% de los alumnos de bachiller eligen la asignatura de religión. Ofrecer la asignatura alternativa al 98% restante tendrá un coste de 2 millones de euros, según los representantes de padres y profesores. Con unos presupuestos con un 10% de recorte que tenemos este año, el departamento va a destinar unos 2 millones de euros a algo que las familias no demandamos, que los centros no demandan y que el alumnado tampoco demanda. Ante eso, y también ante los cambios en esa materia que traerá la LOMCE, como en que la de religión sea una asignatura puntuable, padres y directores piden esto al Gobierno Vasco. Pues pase por al, que no se aplique. Porque creen que la escuela pública vasca también tiene que ser laica.